Todos queremos obtener una felicidad sin dolor Pero no se puede tener un alcohol sin un poco de vida Aprovechemos el momento para expresar lo que sentimos La vida es demasiado corta La felicidad depende de nosotros mismos Y cuando encuentres a la persona perfecta Darás las gracias por aquellas que salieron de tu vida Gracias a ti niña Por estar aquí conmigo Soy un afortunado al estar aquí contigo Siempre había soñado con un gran amor verde hace tiempo Ahora lo he encontrado niña Eres lo que quiero Tenía el corazón desecho y amor moribundo Me salvó toda la vida, ahora eres mi mundo Sé que contigo jamás yo podría equivocarme Eres toda dulzura de ti, quiero empalagarme A veces recuerdos malos llegan a mi vida Tú eres la única que alivia esas grandes heridas Música 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 Música